Con respecto a si existe la narcopolítica, me comentaba un colega hace unos días que narco es narco y político es político. Y si eres político y estás participando en estas actividades, entonces eres narco. O sea, lo describe de esta manera y siendo bien, vamos a decir, práctico, efectivamente hay políticos que participan de las actividades delincuenciales. Esto está dicho no por mí, esto está dicho por altos personeros o personas que ocuparon altos cargos en diferentes gobiernos del 2011 para acá. Se ha venido manifestando esto. Lo que sí como ciudadano de este país y ex miembro activo de un estamento de seguridad, nosotros no vemos un accionar contundente ni directo contra las cabezas o quienes usan cuello corbata, portan cuello blanco, no vemos algo contundente en contra de ellos, sino siempre se persigue hacia ese delincuente que es como el que más se ve, el que hace el trabajo sucio, el que trafica, el que vende, el que distribuye, pero el que lava el dinero, el que recibe ese dinero, lo introduce en la administración pública, lo introduce en diferentes obras y el que utiliza o se hace esos dineros para poder ocupar algún cargo público. Entonces contra eso nosotros no vemos una contundencia, no vemos una buena disposición y lo que tengo que decirles es que sí debemos preocuparnos.